Prometo no mandar más cartas, no pasar por aquí Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir Prometo no seguir viviendo así, prometo no pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás bien, no voy a molestar Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Tengo mucha falta de voluntad, que no voy a fallar en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Y el aire que me sobra alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé en tu poder, tierra calibrada Prometo no estará liberada, promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irá Siempre que no tengo sueño y no puedo descansar Prometo más de mil palabras y busco una verdad Intento que suene de forma genial, prometo que no hay de nada Nace siempre toda la verdad, que no hay de nada Roco las promesas que emite a mí Prometo pensar en ti, ahora prometo solo pensar en ti Y aunque suene de forma genial, prometo que no hay de nada Nace siempre toda la verdad, que no significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Promesas que no valen nada, 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 nada Y el aire que me sobra alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé en tu poder, tierra calibrada Palabras que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irá Se irá Como lágrimas en la lluvia se irá Se irán, se perderán 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 Como lágrimas en la lluvia se irá Tú estarás cuando te necesité Necesité